¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy no digo amantes del tenis porque con este juego... En fin, ya sabéis, vamos a jugar en modo carrera y diréis, Pablo, ¿la musiquita dónde está? Ahora empieza, que se ha quedado ahí como bugueado un tiempo sonando el vacío. En fin, vamos a jugar en modo carrera, vamos a crear a un nuevo tenista. ¿Habéis querido que suba este juego vosotros, malditos? ¡Ah! En fin, vamos a ponernos una altura normal para mí, que sería 1.72, porque es mi altura. De hecho, mira, tenemos más aguante si nos ponemos, si somos un tapón, ¿no? Pues mira, ya está más aguante, a tope con el aguante, ¿sabes? Me da igual, a los Ferrer, que a ver, Ferrer no me dio 1.57, ¿sabes? Madre mía, ¿quién me dio 1.57? Pero que somos un enano, ¿no? Iba a decir un gnomo, pero bueno. Vamos al siguiente, vamos a elegir la última cabeza de todas, venga, lo último todo. Y así nos quitamos de tonterías. Pelo, lo último también, y así vamos eligiendo a uno. El pelo de Ferrer, tú. Nariz, la última, todo lo último, gente. A ver, ¿habéis decidido vosotros por votación que suba este juego? Que por cierto, lo voy a subir bastante tarde, porque no he tenido tiempo. Y, bueno, es lo que hay. Orejas, vamos a elegir la hull. Madre mía, que orejas, ¿no? Madre mía, Dominic Team, ¿qué tal? Bueno, o yo mismo, ¿no? Vale, esto estaría. Luego, juego diestro. Reveja dos manos, ¿va a ser que no? ¿Va a ser a una? ¿Vamos a ser los zurdos? ¿Lo hacemos zurdos? No, 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 vamos a hacer... ¿Lo hacemos zurdo? Venga, ¿por qué no? Clásico, estilo, no. Vamos a buscar latigazo mismo. Estilo de saque, el último. Este mismo, me da exactamente igual. Estilo de resto, el último. Madre mía, es que el de bautista, tío. Es que mira qué mal rollo da, ¿no? A mí me marea. Ponla, pa' otro, ponla, pa' otro. El ritual del saque... No, este, no. Este es el de Speret. No me gusta nada. Creo que es el de Speret, no lo sé. A ver, quiero el de Dominic Team. Aquí está, pues mira, este, ahí voy a hacer la sesión. Actitud concentrada, no, expresivo. Sonido cultural, el último. Jesús María, ha sido un estornudo ese sonido. Nos lo quedamos. Nunca, nunca, exacto. No lo vamos a escuchar la vida. Identidad. Vamos a poner Juan. Juan, mira, ya lo tengo por aquí. Que son nombres típicos que digo. Juan Antonio. ¿Qué cojones? Juan Antonio. Pero Antonio de apellido. Pa' que lo flipe el juez diciendo Antonio. Sí, Antonio de apellido. Mira, sí, ya lo tengo por ahí. Antonio de apellido. Vale, edad. Vamos a ponernos muy viejos. A tope. A tope de viejos. 30 y 40 años. Vámonos. A tope. Reino Unido. No, vamos a ser mexicano. Chinga de hueón. Vale. Madre mía, no sé limitarlo. Vale, pues ahí lo tenemos. Da 40 años. La verdad que se ve bastante jovenzuelo, ¿eh? No, el tío. Equipamiento. Vale. Ojo, ojo. Cuidado porque creo que puedo comprar algunas cositas. ¿O no? Bueno, luego lo vemos. Guardamos. Y tenemos aquí a nuestro... O sea, había pixelado un momento. ¿O he sido yo? Creo que sí, ¿no? Vamos a jugar Futures porque es lo mismo que Challenger, solo que puedes repetir los partidos de Challenger, mejor. Mundiales o Grand Slam. En ninguno puedes repetir el partido y ambos son de duración realista. ¿Cuál es la diferencia de Grand Slam comparado con el otro? ¿Qué es más difícil? No. Que bueno, que no hay HUD, ¿vale? Prefiero Challenger sin más. Y vamos a ello. Inicio de temporada. Inicio de año. Ok. No me lo creo. Que le he dado a la X. Suprima. Quería subir un nivel porque tenía un nivel para subir. También quería ver un poco la experiencia que me daba este torneo y todo el rollo. Pero, en fin, cuadro. Ahora mismo estamos en octavos de final. Ah, que es de nivel 2. O es de nivel 1. No lo sé, la verdad. Vamos a iniciar el partido contra Taylor Baumann. Y vamos a ello. Podemos simular el partido si queremos, pero no lo vamos a hacer porque seguramente perderíamos. Abriendo botes de pelota. Eso es una cosa que me gusta bastante del Tenis World Tour 2. Por cierto, no lo he dicho, pero si habéis llegado hasta aquí, espero que apoyéis el vídeo a muerte. Porque dependiendo de los likes, ojo, de los me gusta que tenga, no de las visitas. Como si tiene un millón. Me la suda. Likes, ¿vale? Dependiendo de los likes que tenga, de los me gusta, voy a subirlo en directo o no lo voy a subir. Y si tiene pocos likes encima, pues ni lo subo al canal, ¿vale? Vosotros habéis votado este juego, ¿vale? Más de la mitad de los que votaron, votaron este juego, ¿vale? Antes que el Tenis Elbow, antes que el Full Tenis Simulator y antes que otro que no me acuerdo. O sea, para fliparlo, ¿vale? Solo digo eso. Y yo voy a intentar decir cosas negativas del juego muy poquito. Por ejemplo, la ropa que tenemos es horrible y no me da tiempo a cambiarme. Pero bueno, no pasa nada. En cuanto a las estadísticas de Tyler, pues no las sabemos. Sabemos lo de potencia, resistencia, agilidad y precisión. Pero no sabemos cuál tiene su volea, su resto, cómo es boleando. Es muy bueno boleando. ¿Sabemos si es diestro o zurdo? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque el juego no nos lo detalla. Lo que sí sabemos es que tiene cartitas de los cojones que no me gustan nada. Y que no se pueden quitar. O eso creo. Eso no estoy yo seguro. Me parece que no se pueden desactivar. O sea, realiza al menos 14 golpes de derecha en este juego. O sea, que vamos a intentar hacer golpes de derecha, lógicamente. Pero muchas, muchos golpes. Vamos a ver si da tiempo. Porque los partidos estos son... Ah, es verdad que somos zurdo, tú. Me ha pillado ahí en plan... Me estaba petando la cabeza. Digo, ¿por qué no le das de derecha, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué derecha más rara ha sido, no? ¿Será un bug? No, no. No es un bug. Por una vez, no es un bug. Vale, estás muy lejos, amigo. ¿Eso qué dejada es? Ah, espérate. No tengo activado lo del R1, ¿no? Creo o sí. No, sí lo tengo activado. ¿Por qué no me ha hecho la dejada? Creo que lo tengo activado. No lo sé. En fin. Ya estamos. Ya ha usado cartas. Ya ha usado cartitas. Bueno, la pista. Ya veis lo bonita que es la pista, ¿eh? Súper bonita. Me ha echado un pequeño gameplay antes. ¿Por qué te has frenado, tío? O sea, va por la bola. Se frena un poco y luego... Sí, es que esas son cosas que a mí me dan... No sé. Me rayan, me rayan. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ello. Buen, buen revés. Nos invertimos de derecha. Perfecto. No me he invertido yo queriendo. A ver cómo no he llegado a esa. Colega, si te ha pasado la segunda. O sea, te ha pasado... Ya he perdido. Me saca una cabeza, ¿sabes? Bueno, mira, ahora no. Pero porque la cámara está más baja. Buen efecto ahí en Sorio. Bueno, pues ya hemos perdido el primer partido que hemos durado una mierda. Un minuto. O sea, que más rápido. A 158, grande. ¿Vale? Pasamos de esto y vemos un poquito los puntos totales. Ojo, puntos totales de experiencia. Ahí lo ponen. 150 en blanquito. Y al lado, 150 ganancias totales. ¿Por qué? Porque no he hecho ninguna unificación. Y las ganancias por haber quedado en octavos de final en este partido eran 150 de dinero. También son 10 puntos de experiencia. Perdón, 10 puntos de ranking. ¿Vale? Y creo que puntos de experiencia, ¿cuántos eran? 400 me parece, ¿no? Y me han dado 150. No lo entiendo. Bueno, tenemos los momentos destacados. Que bueno, fíjate. Ahí lo vemos. Bueno, la cámara ya... Bueno, tío. La cámara ya está ahí a tope, ¿no? No se pueden ver. Es que marea muchísimo la cámara. Es una maldita basura. Así que nada, salimos. Bueno, tenemos el modo repetición. Pero fijaos que el público está levantado. Y si yo repito un punto anterior. Por ejemplo, este. Eligiéndome a mí. ¿Vale? Ahí está. Y me veo por aquí. Porque no podemos dejar la... A ver. Podemos dejar así, por ejemplo. ¿Vale? Fíjate que vemos este punto. Y vemos todo el público levantado. ¿Sabes? Todo el público levantado. Además es que la... Es que esto marea un montón, tío. Esto marea un montón. Vamos a salir, anda. Pero es que me han dado huevos que vas a repetir el punto. Y ves a todo el público levantado. ¿En serio, tío? Ay, qué lamentable. Mira, esto sí es bonito. El fondo de este de pantalla es bastante bonito. Con las nubes ahí moviéndose. Los efectos de humo. Vale. Como veis, puntos de clasificación. Me han dado 10 puntos de clasificación. Como he empezado nuevo. Con 500... Bueno, era el 500 de ranking. Pues ahora he ganado 10 puntillos. Algo es algo. Hemos perdido. Pero es que se la va a hacer. Tenemos nivel 2 de tal. Vamos a pasar. Vamos a intentar. Mira. Conocer a este agente no estaría mal. Así que vamos a conocerlo. Y contratarlo. Noah Gilbert. Pues ya lo tenemos. Tenemos también a un entrenador aquí. Aumento de repercusión de aguante por set. No entiendo muy bien eso. Pero bueno. Tenemos entrenamiento. Pero también tenemos otro torneo. En el entrenamiento. Ojo al dato. Obtendríamos... Otro sinónimo. Obtendríamos 1000 puntos de experiencia. Eso sí. Si lo hacemos perfecto. Que es A+. ¿Vale? Si sacamos un A, un B+, o menos. Pues ganamos menos. Lo que pone ahí. Así que bueno. Es lo que hay. No está mal. Dentro que cabe. Bien. Por otra parte. Tenemos el modo exhibición. Que si no me gusta el gameplay de este juego. Obviamente no voy a jugar gratis. El modo exhibición. A ver. Quiero jugar al juego también. Porque me interesa conocer un poco el modo carrera. Al máximo. ¿Sabes? Porque nunca he llegado a torneos de nivel 3. Por así decirlo. No he llegado al nivel 10. Si no recuerdo mal. Así que bueno. Descanso. Estamos bastante bien de momento. Y vamos a darle al triángulo. Para mejorar en esta ocasión el ataque. Lo mejoramos. Vamos ya de paso a ver el equipamiento. Y a ver que podemos añadirle. Mientras voy mirando. Que por cierto. Estos son niveles. Se bloquean en el nivel 2. Y son dos raquetillas así. Pero bueno. Son raquetas para montar. Ya que. Luego le podías poner accesorios. Como el tipo de cordaje. Dependiendo del cordaje que le pongas. Pues lo vas poniendo a tu gusto. Y eso la verdad es que mola un montón. Por otra parte. Yo prefiero ya comprar una raqueta prefabricada. Como por ejemplo esta. Que la compré antes. De hacer el gameplay. Por eso lo estoy comentando un poquito mejor. Porque si no vendría aquí sin saber nada. Y tal. Esto la verdad es que está bastante bien. Porque la que tenía era esa equipada. Y ahora tengo esta. Que fíjate lo que me mejora en todo. Es cierto que el aguante me lo baja un poquito. La agilidad también. Y la volea. Pero todo lo demás me lo aumenta bastante. Sobre todo el tema de la derecha. La precisión. Y la potencia. Que es lo que más buscaba. Así que lo equipamos. Y también compré un equipamiento. Que esto es nuevo gente. O eso he visto. O eso he notado. Mejor dicho. Que estas equipaciones son nuevas. No entiendo muy bien. A ver. Son las equipaciones de los tenistas. ¿No? Que existen en el juego. Y eso está bien. Porque son más bonitas. Que las que existen actualmente. Y además que las que existen actualmente. Son una mierda. Así que me voy a poner la de Nadal. Que la he comprado así rosita. Y. Y fijaos por ejemplo. Que esta es la que teníamos antes en el torso. Y esta también. Pero son feísimas. Y el problema es que. Si tú quieres llegar a una que te guste. Por ejemplo. Estas de aquí. O por ejemplo. Si. Estas de aquí. Que me gustan más. Esta por ejemplo. Pues se desbloquea en el nivel 9. O pongamos esta. En el nivel 7. ¿Vale? Porque a ti. No sé. Te gustan más las camisetas. Pero las de manga corta no te gustan. Y los polos tampoco. O te resultan muy feos. Estos así. En plan. Con esas rayas raras. ¿No? Pues fíjate. Todo lo que tienes que subir de nivel. Para poder conseguir esto. Y además. Si luego te vas. Por ejemplo. A pantalones. Pues este. Se desbloquea en el nivel 5. Pero es que tú quieres desbloquear uno bonito. Y uno bonito para ti es este. O son de colores normales. Como por ejemplo este de aquí. Pues se desbloquea en el nivel 13. 13. Y es que para. Cuando llegas al nivel 13. Es que no tienes más pantalones. ¿Sabes? O sea. Me parece bastante lamentable. Pero bueno. En fin. Es lo que hay. Ya estamos vestiditos. Así que guay. Al ojalá. Tenemos la Jeffords 2. Que no nos indica aquí el color ni nada. Esto no lo había visto yo antes. Pero resultará ser un bug o algo. Nos ponen ahí la raqueta en blanco. Igual. Pues prefieren no poner ahí la textura. Lo dejan en blanco. Y ya está. ¿No? Y así no se complican más la vida. Pero bueno. En cuanto a lo demás. Pues estamos ahora mismo en el puesto 381. Ojo. Cuidado. Porque de aquí al número 1. Falta muy poco. A ver. Tenemos lo que vendría siendo las clasificaciones. Aquí. El primero está Alexander Esferez. No se lo cree nadie. ¿Dónde está Nadal, chaval? Pero ¿y Nadal? Tío. Pero vamos a ver. Esto que broma es. ¿Y Nadal, colega? ¿Y Nadal? Roberto Bautista. ¿Y Nadal? No existe Nadal. No existe. Pero bueno. Ah, mira. Aquí está. Joder. Que no lo había visto. El puesto número 16. ¿Pero qué me estás contando, colega? Y me escribí por aquí arriba. Y Kuerten. Bueno. Gustavo Kuerten. Venga, vale. Te lo compro dentro de lo que cabe, ¿no? Pero. ¿En serio, tío? Bueno, vale, vale. Ok, ok. Lo que diga el juego, ¿sabes? ¿Nosotros dónde estamos? Pues nosotros estamos justamente el 381 que hemos subido. No me lo indica aquí la variación. Porque, claro. Ha pasado la segunda semana, ¿no? Entiendo o no. Pero no me lo pone, ¿no? Me lo indica. Subió 10 puntitos, como veis. Y he subido bastante. Bueno. De close. Aquí vemos que hice y me quedé en la octava ronda. O sea, tal. No puedo ver, ¿vale? No puedo ver entrar dentro de ese torneo para ver cuántos puntos había. Contra quién me enfrenté y por qué perdí o lo que sea, ¿no? Así que eso no se puede ver. Tampoco parece que puedas ver el tema de, yo qué sé, el Jonathan Jordan. Este, ¿no? Quiero ver quién es. ¿Es tiestro? ¿Es surdo? No lo puedes ver, ¿vale? Calendario. Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos en febrero. ¿En qué semana? ¿En qué quincena de febrero? Pues no tengo ni idea, ¿vale? Aquí no lo representa, así que te tendrías que ir a la agenda. Decir, ah, vale, estoy en el Azteca Cup. Vale, ¿cuál es ese? Ah, es este, ok. Perfecto. Esto es la primera quincena. O sea, bastante lamentable eso. O sea, ya se podría representar al menos como en febrero, ¿no? Que se ha representado así con un pequeño colorcito. Pues, yo qué sé, un sombreado a la quincena en la que estamos. Bueno, pues, en fin, vamos a jugar el siguiente torneo, también de una estrella. Y si vemos aquí los detalles, el ganador gana 3.120 puntos de experiencia, 175 puntos de ranking y 1.000 puntos o 1.000 de dinero, ¿vale? Pelotitas de tenis. En octavos de final, que por cierto, eso se han copiado de mí, porque son los puntos del canal que tengo yo en Twitch. Pero bueno, en octavos de final, como veis, ganaría 416. Pero Pablo, son 400, no 416. Cierto. Pero son 416 porque tengo lo del tío este que contraté, que me daba un 4% más de experiencia o algo así. Con lo cual, pues, sube a 416. 416 serían también 10 puntos de ranking, que es lo que conseguí, y 150 de dinero, que es lo que conseguí. Como veis, los 10 puntos y los 150 puntos de dinero están bien. Pero, en cambio, no conseguí los 400 puntos de experiencia que tenía que haber llegado. Si os fijáis, de hecho, les voy a hacer una foto ahora mismo a la Azteca Cup, para que si pierdo, ¿vale? Por si no llego a ganar o lo que sea, poder deciros cuánto me tendría que haber llevado, ¿no? Así que, venga, vamos adelante y vamos a jugar. Ahora ya sí estamos preparados para reventar, amigos. Vamos a jugar contra Matt Roach. Vamos a ver el cuadro del torneo. Bueno, empezamos, como veis, en octavos de final. Y, si perdemos, ya deberían darnos 416 puntillos. ¿Podemos simular el partido? Sí, pero vamos a jugarlo. Este primer torneo, estos torneos de una estrella únicamente, siempre se juegan a un tiebreak de 7, de 10, o algo así. Creo que era tie... No, o era un juego solo. No, me parece que es un juego únicamente. Ahora lo vemos. En fin, cargando, me gusta la manera que tiene de cargar, porque abajo te indica cosillas. En el centro, pues, te hace la gracia, ¿no? De cargando, no sé, entradas, hinchando las bolas, metiéndole presión, cosas así, ¿no? Pero bueno. Aquí estamos, sí señor. Vamos a ello. Voy a dejar un poquito la presentación del torneo para que la veáis. Y, bueno, lo dicho, no sabemos si el tío está fiestro o zurdo. No sabemos tampoco que... Que, que... Como esté bueno en volea y demás. Pero, en fin, es lo que tiene este juego, que no especifica una mierda. Así que, eso, ojo, ¿eh? Eso sí lo puedes ver, eh... Si, por ejemplo, juegas un... Un partido de exhibición, eh... Nadal, Federer o quien sea. Eso sí que puedes. ¿Vale? Fuera. Bien, hay que tener mucha paciencia en este tipo de partidos porque eres muy malo y, el contrario, dentro de lo que cabe, también, ¿vale? Así que, hay que tener mucha paciencia, pasarle bolas y que falle él. Más que de meter punto... Joder, colega. Es que falle él. ¿En qué dificultad lo tienes, Pablo? En normal, ¿vale? Está en normal y estamos, para que lo veáis, con estos ajustes generales, ¿vale? Con la cámara de juego normal, ya que la envolvente es una auténtica bazzura. La lejana, no está mal. La TV clásica, tampoco me gusta, así que la normal. Repetición, están activadas, cambiar cámara, pues seguirá el usuario. Si la dejas fija, entonces significaría que cuando los tenistas cambien de lado, pues la cámara no cambiará. Así que, si tú estás jugando aquí, como estoy jugando cerca de la cámara, luego se verá que estás al fondo. Buena, buen paralelo. Ha llegado, ¿eh? Ha llegado el mamoncio. Como veis, es que una cosa curiosa en este juego es que los saques se suelen perder, ¿vale? Y los restos se suelen ganar. O sea, va al revés. Luego, los golpes, que deberían ser agresivos, como por ejemplo, buena. Como por ejemplo... Ahí ha molado porque se han visto las venas. El gesto ese, no lo sé, ¿eh? Pero ahí ha habido un detalle curioso. Bueno, el caso. Que está todo al revés. Porque tú intentas hacer un golpe agresivo, que suele ser un golpe agresivo, que suele ser. Uy, el muñeco se me ha deslizado súper rápido y yo me alegro un montón. No, no yo digo, ¿no? Ni de coña. Hay una cosa horrible. Hay una cosa feísima también. Pero bueno, lo que quería decir antes es que... Tú haces un golpe agresivo, que debería ser un paralelo y no resulta para nada agresivo, ¿sabes? En cambio, haces un golpe defensivo que es cruzado y es más agresivo. Por cierto, fijaos en la pizarrita en la parte superior izquierda donde hay un señor, ¿vale? Que es amarilla. ¿Sabes lo que pone ahí? Que es que no se ve bien desde aquí, ¿no? A ver si luego lo enfocan y tal. Pues es súper cutre porque... ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Vale, perfecto. Pero es que... Es que, tío, es que me va a ganar así. Menos mal que la he tirado fuera. Si no, me ganaba, ¿eh? Si no, me igualaba el partido. Bueno, pues las pizarritas esas ponen Nanko. Y luego dos palabras más, que es Tennis World Tour 2 y Tennis World Tour 2. O sea, súper cutre, gente. Pues súper cutre. ¡Madre mía, chaval! En fin, esta pista mola dentro que cabe, ¿no? Por el tema de esta iluminación, ¿no? Que también te digo que los focos, como veis en la parte superior derecha, en la cabeza, de nuestro amigo pinche Juan Antonio, pues es bastante cutre la iluminación esa. O sea, esa iluminación es súper cutre. O sea, te da la sensación de que es una iluminación, ¿no? Que son focos, pero es súper cutre, tío. Es como de primero de videojuegos, ¿no? No sé. Es súper, súper, súper cutre. Fijaos ahí en la parte superior izquierda. Es cutrísimo. Es la típica textura que pondría yo para hacer un juego de tenis o cualquier pringado, ¿sabes? Es que ni para ser un alfa, tío. O sea, es para mi gusto, ¿eh? Yo veo eso y digo, ostras, chaval. Muy pocos recursos el que haya hecho este juego. Y sí, digo el que haya hecho, porque parece que lo ha hecho una persona. Pero bueno, el caso es que las recompensas han sido los siguientes puntos de experiencia. He conseguido 300. ¿Cómo que 300? ¿No eran 400? ¿No eran 400, tú? Bueno, pues son 300. Bonificación de entrenador. Me dan 12. Ganancia 150 de dinero. Lo cual sí está bien. Pero los puntos de experiencia os recuerdo que eran 416. Pero bueno. Y por lo demás ya está, ¿no? Faltarían los 10 puntos de ranking, ¿no? Que me tienen que dar por haber llegado a octavos de final. Así que ya se me tendrían que sumar. Entiendo, ¿no? Pero bueno. A ver. Pero de todas formas es que esto está mal explicado. Cuadro del torneo. Hemos llegado a semifinales. Perdón. A cuartos de final. Jugamos contra Batch. Y ya está. Un set. Y todo el rollo, ¿no? Venga. Vamos a ello. Podríamos simularlo. Pero no. Vamos a jugarlo. Como digo. Yo creo que este video se disfrutaría mucho más en directo. Creo que podría molar más. Pero lo dicho. También quiero que se apoye. Porque si veo que no se apoya. Pues lógicamente el directo. Pues como que no, ¿no? Así que por eso digo que. Ey. Te está viendo este video. Te está gustando. Te está. A lo mejor no gustando el gameplay y demás. Porque lo entiendo perfectamente. Que el gameplay de este juego no te guste. Pero te está entreteniendo. Pues ya está. Deja un like, ¿no? Si lo quieres ver en directo. Con mi careto y con todo. Pues yo creo que puede ser más divertido, ¿eh? Y además estoy preparando ahí cositas para el directo. Yo creo que puede estar bien. Y si, bueno. No tiene lo suficiente likes. Pues no pasa nada. Lo seguiré subiendo así. Y si veo que apenas se apoya. Entonces ya ni lo subo, ¿no? Que fuiste vosotros quien dotasteis este juego por encima. Repito. Del tenis elbow. Del tenis elbow, ¿sabes? Y por delante también del... Del full ace tenis simulator. Que madre mía, chaval. Hemos llegado bien. Vale, 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 vale. No, hombre, no. Vale, el primer punto para él. Por cierto, una cosa que nunca me ha gustado de este juego. Ni del anterior. Una, ¿sabes? Una, una cuanta. Es... La puntuación se pone súper rápida, tío. Se pone súper rápida. Y como yo no soy mucho de mirar las puntuaciones... Bueno, bueno. Bueno, pero ¿qué ha hecho ahí? Si es que me ha dado un brinco... El bueno de Antonio, tío. Madre mía, Juan Antonio. Chaval, ha salido despegado, ¿sabes? Ya está sonando la play ahí a tope, gente. Buena, buena, buena. Perfecto. Ojo, en 30 iguales. Esta no se la espera. No se la espera. Hacia dentro, qué mamón. Vaya golpe que se ha sacado el mierda este. Infinito, ¿sabes? Ahí con la marca infinita. La marca, colega. Buen saque. Y lo hacemos la misma, la misma todo el rato. La misma todo el rato. Mira, sin cara de desesperado. No pasa nada. Vale. Ahora aquí vamos a sacar mejor a la T. Bueno, al sitio que vaya mejor, ¿eh? Mira, ha ido bien. Buena. Corre, corre. Madre mía. Tendría que haberme jugado el golpe ese, creo yo. Ojo, cuidado, ¿eh? Punto de partido. Ventaja para el bueno. Asqueroso. De Batch. Le digo una cosa buena, pero también le digo otra cosa. Anda, tío. A tomar por culo, colega. Pinche güeyón. Bueno, pues nada. Hemos perdido. Lo que hay es que es complicado, es complicado, tío. Es muy complicado el principio de este juego. Es súper complicado. La dificultad, por cierto, lo tengo normal. Que no sé si lo mostré bien o no. Hemos durado un minuto. Eso está bien. No hemos perdido tanto el tiempo. Pero bueno. Puntos totales de experiencia. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo con los puntos totales de experiencia. ¿Cuántos son? Exacto. 104. ¿Cuántos deberían habernos dado? Deberían habernos dado. Por haber llegado a cuartos de final, 624. ¿No lo han dado? No. ¿Nos han dado la mitad? No. ¿Nos han dado un tercio? No. ¿Nos han dado un cuarto? Pues sí. Un cuarto, un cuarto más o menos, ¿no? No sé si llega a un cuarto incluso. No, no llega a un cuarto. Flipante. No, no. A un cuarto sí llega. Claro que llega. Soy subnormal. En fin. 25 puntos de... Nos tienen que dar también, os lo digo ya, ¿eh? 300 puntos de moneda. Que está ahí, ¿no? Ahí me dan 150, tío. ¿Por qué? ¿Por qué me han dado 150, colega? Me han dado 150 de ganancias. No lo entiendo. ¿Y qué más? Bueno, salimos. Y luego nos tienen que dar también 25 puntos de ranking. ¿Nos darán los 25 puntos? Imagino que sí, ¿no? Sí, ¿lo veis? Ahí lo pone. O sea, que los 25 puntos están bien colocados. Es lo único que nos lo han dado. En fin, ¿no? No, no, no sé. Es que este juego... No lo entiendo. Bueno. Bueno, luego tenemos aquí dos torneos que no voy a poder jugar. Bueno, puedo jugar porque no sé cómo cojones estoy clasificado y los puedo jugar. Pero son bastante complejos y además los partidos serán muchísimo más largos, los rivales serán más buenos y todo el rollo. Que ya te digo que si un tío te hace un golpe perfecto y va estupendamente varias veces, tío, que eso lo tienen que equilibrar un poco, nivelar, ¿no? Pero bueno, el tema es que aquí, por ejemplo, pues ya hay... creo que hay 32 abos, ¿no? De cuadro y aquí ya son 64 por ahí, ¿no? O sea, bastante loco. Por otra parte, tenemos un modo de exhibición que lo va a jugar el Tato. Y luego por aquí aumento de dinero de premios, pero tenemos ya aumento de puntos de experiencia. Personalmente, no quiero el tema de la experiencia porque primero me da poquísimo, con lo cual lo voy a quitar, ¿vale? Lo he quitado, perfecto. Ahora tenemos aquí uno de tierra batida, pero es de 3 estrellas, con lo cual no podemos hacer eso. Vamos a jugar un modo de entrenamiento que podemos ganar hasta 1000 puntos de experiencia. Vamos a intentarlo hacer todo perfecto. Vamos a ello. Cuanto peor sea tu coordinación, no sé qué. A ver, continuar. Vale, este es fácil, ¿no? Hay que darle... Bueno, fácil, fácil. Venga, va, 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 va. Bien. Si lo hacemos todo sin fallar bola, entiendo que será un A, ¿no? Una plus. Entiendo. ¡Ay! No me lo creo, tío. Venga ya, hombre. Vale, gracias. A ver qué conseguimos, ¿eh? Venga. Y esa, o sea, he hecho exactamente lo mismo, pero para la derecha. Y esa se va. Vale, vamos. No, venga ya, que se ha dado, que ha rozado ahí, que me estás contando, tío. Ahora. A la primera, sí, señor. A ver qué hemos conseguido. Objetivo logrado y me dan un B, tío. Un B. Con lo cual, puntos de experiencia, 500. Vaya mierda. Vaya mierda. Bueno, al menos ya hemos tenido algo. Así que, guay, dentro que cabe. Pero, uff. Bastante porquería dentro que cabe. Pero bueno, algo es algo, ¿no? De hecho, algo es algo y tanto que hemos llegado al nivel 2. Tenemos aquí otro entrenamiento que podríamos hacer. Intentamos jugar aquí en Seúl. Miedo me da. Miedo me da. Y además porque esto ya es más complicado. Y como veis ahí, es un set por partido y juegos por set, 3 juegos. Pero no es al que llegue a 3. Es el que consiga 3. ¿Vale? No el que llegue, sino el que consiga. ¿Vale? Con conseguir 2, seguiría el partido, si no me equivoco. O no. O con un 2-0 ya ganarías. No, no. Porque entonces también ganarías con un 2-1. No, no, no. Es a 3. ¿Vale? Tienes que llegar a 3. Y imagino además que será diferencia de 2. Así que si van 3-2, tienes que jugar otro. Y jugar, pues eso. Quedar 4-2 o 3-3 y tie-break. Vale. Hora noche de participantes 32. O sea, ya no son 16. Importante eso. Y también el tema del dinero. Octavos de final. Me pone ahí que son 500 puntos de experiencia si llegáramos. ¿Vamos a llegar? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho, la verdad. Porque este juego es increíble. Así que vamos a ver el calendario. Vamos a ver también la clasificación antes. Mira, ahí estamos. Hemos bajado 2 del ranking. Estupendo. Pero eso es porque hemos estado una semana entrenando. Una quincena. Y en esa quincena nos han superado. No pasa nada. En cuanto al calendario. ¿Dónde estamos? Aquí en marzo. ¿En qué quincena estamos? Creo que estamos aquí. Sí, Seúl. No lo representa. Como ya he dicho, estaría bien que pusiera ahí, no sé, algo subrayado, ¿no? O algo. Así en plan para que se viera. Pero bueno. El siguiente es este, Bombay. Que esto se estrella también. Así que mira, voy a aprovechar. Voy a jugar lo que vendría siendo un entrenamiento. Y ya está. Porque aquí lo que necesitamos es ganar experiencia. Con lo cual, si ganamos ahora 1.000. Es poca. Pero bueno. Es que no vamos a ganar 1.000 tampoco. Pero bueno. Venga. Vamos a entrenar. Segundo entrenamiento. Que por cierto, este lo hice hace poco. Así que sé cómo va. Pero menos mal que sé cómo va. ¿Vale? Menos mal que sé cómo va. Porque suelta X círculo cuadrado. Porque no te explican aquí nada. ¿Vale? Simplemente te dicen. Dale. Dale tú. Tú dale. Pero dirás. Pablo. ¿Y cuáles son a los que le tienes que dar? ¿Con qué botón? Porque si tú le das un cortado al de abajo. Por ejemplo. Pues no va. ¿Vale? No se quita. ¿Pero aquí te lo pone en algún sitio? Pues no. No te lo pone en ningún sitio. Con lo cual. El golpe plano. Tiene que ser al del medio. Porque el cortado. Háganos. El cortado era el del fondo. ¿Vale? Y menos mal que lo hice. Anda. Ya se ha ido. ¿Por qué se ha ido? Tío. Yo si solamente he apuntado a la derecha. No he apuntado para arriba. Tío. Tío. Bueno. No pasa nada. Venga. Vamos. Bien. Ahora el listado que son los de abajo. Tú dirás. ¿Y cómo lo sabes? Por fallo y error. Por fa. Bien. Me cago en su prima. Venga tío. Que estoy apuntando abajo del todo colega. Que me estás contando. Ah vale. Y se mete ahí. Estoy apuntando abajo. No le estaba dando dirección. Me cago en su prima chaval. En su prima tío. Me cago. Ah vale. Es verdad. Que son ocho. Me cago en su prima. Podría haberlo hecho a la primera bien. Y he conseguido un C plus. Que he conseguido 300 de experiencia en vez de 1000. O sea. Me voy a cagar en. Es que esto está tan. Está mal. Ya lo veis vosotros. Es que está mal. Está mal. Primero. No te dicen cuáles son los golpes. O sea. Tienes que hacer acierto y error. Y con las tres que yo he fallado. Imagínate que tú dices. Vale. A ver. La de fondo que era. Que es cortado. Vale. Imagínate que pruebas que es plano. Pues ya fallas uno. ¿Por qué no es? Pruebas el listado. Pues ya fallas otro. Dos fallos. Vale. Lo aciertas. Bien. Te quedan las otras dos. Pruebas en el del plano. ¿Qué es? ¿Qué botón es? Sabes que cortado ya no es. Así que pruebas o plano o listado. Imagínate que pruebas el listado. Te equivocas. Tres errores que tienes así por la cara. Y luego. Haz todos los demás. Bien. Perfecto. En fin. No sé. Y además. ¿Por qué me ponen nueve? Si tengo que cargarme ocho puntos marcados. Pero si hay nueve. Bueno. Por eso dice alcanza. ¿No? Alcanza ocho. Ok. Bueno. De los nueve que hay. ¿No? En fin. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. Algo de experiencia he pillado. Puedo seguir aquí con entrenamiento. Pero este ya es más complicado. Porque puntúa contra un rival en cinco golpes. En cinco golpes tengo que ganarle. Bueno. Pues a ver cómo se hace eso. Pero antes vamos a jugar el torneo de ninguno. Vamos a hacer otro entrenamiento. Porque luego. Si no recuerdo mal. Había un torneo de una estrella. El cual vamos a intentar ganar. Ah. Y no me he fijado en los detalles que tiene esto. No sé si tiene A+. O no. No lo sé. No me he fijado. Pero a ver qué tal. A ver qué tal. Gente. Ah. Contra Gadmon Fills. Estupendo. Vale. Perfecto. Ah tío. Si es que no voy a ganar. Vamos. Vámonos. Me la he jugado y he ganado. Vale. Objetivo logrado. ¿Me dan mil puntos o cuánto? Mil puntos. Una plus. Vámonos. O sea. Yo entiendo que hubiese seguido el peloteo. ¿No? Vámonos. A la primera. Pues ojo porque subo al nivel 3. Subo al nivel 3. Y esto. Esto es importante. Ah. Que me voy a cagar en lo que no está escrito. Nueve puntitos. Nueve puntitos. 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 Nueve puntitos. Me han faltado nueve puntitos. Qué alegría. Estamos aquí. ¿No? Creo. No. Estamos ya en Singapur. Vale. Me cago en su prima. La del bosque. La del bosque. La del bosque. Me cago. Vale. Venga. Vamos a jugarla al torneo de un extra. Y yo me digo. Pero. 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 Que mala suerte es esta. En fin. Es que si hubiese hecho el otro bien. ¿Sabes? Es que. Da igual tío. Da igual. Cuadro del torneo. Ya lo sabemos. Iniciar. Venga. Contra Andrés. No sé quién. Venga. A por él. Poniendo grips. Firmando autógrafos. Lavando muñequeras. Lo ves. Esas cositas me hacen gracia. Luego tiene el tema abajo de. Como la red está más alta a los lados. El golpe paralelo a la línea. Más arriesgado que uno cruzado. También por eso. Como está más cerca. La línea de fondo. Es un golpe más agresivo. También. Porque al otro. Le da menos tiempo. A reaccionar. Pero. Eh. De eso. No dice nada. ¿No? Bueno. Aquí vemos el estadio. ¿No? Tiene buena pinta. Bonito. Bonito. Está así. Con una lona. Ah. No. 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 Me va a reventar. Y encima con las tarjetitas esas de mierda. Que no sé cómo quitarlas. Pero bueno. Tennis World Tour 2. Por si alguien no sabía. Eh. A qué estábamos jugando. Ahí lo pone. Fijaos las pisadas de la derecha. Que están muy bien. Solo están mis pisadas. Las del contrario no. Pero. Algo es algo. Y eso es porque. Estoy jugando con un. Fantasma. Vale. Fuera. Bien. Mira. El de detrás nuestra. Se ha llevado las manos a los ojos. Por las rayas estas. Que están sucediendo en la pista. Porque madre mía. Sí. Sí. Yo también me echaba. De hecho. Desde que. Lo vi por primera vez. Ahora ya llevo gafas. Siempre. Paralelo. Muy buen paralelo. Eso. Fuera. Ahí lo iba a pedir. Si ya sabéis que este juego. Tiene un jodalcón. Y tal. Mira el juez. Ahí se acerca. ¿A qué hace? Pero. ¿Qué miras en la red? Además está mirando la red. Es que me encanta. O sea. Se ha ido fuera. De la línea de fondo. Y el nota está mirando la red. ¿Qué dices colega? O sea. Está loco. Ya estamos con las mierdas estas. Tu colega. Nada tío. Venga ya. Es que. ¿Por qué no es capaz. Tarde rematar eso. Con lo que tarda la pelota. ¿Dónde se va la pelota? Ojo. Que se va del juego. Normal. Si yo fuera la pelota. También me iría de este juego. Me iría a alto de spin. Directamente. Me paso. Me paso otro juego. Bueno. Tenemos aquí el tema de la sombra. ¿No? Que mira. Tengo un poco de calor. Así que me voy. Me meto en la sombra. ¿Sabes? Así tendré más aguante. Vale. Pues. Deja de decir chorrada. Y intenta ganar. ¿Vale? Pablo. Porque mete dos puntos más. Y me gana. Y no tengo ganas de perder. Así que venga. Vamos a ello. ¿Vale? No. El golpe ese. Es raro, tío. Le pierdo. Pierdo. Tengo que meter tres puntos. ¿Sabes? Contra Hort. Vale. Bien. 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 La deja de botar la pelotita. Me estás poniendo nervioso, colega. ¿Quién te crees que eres? ¿Yo qué he dicho? ¿Qué? Botando la pelotita. Doscientas veces. Fuera. Crack. Venga. Igualamos. Y se desespera media hora después. Estupendo. Venga. Vámonos. Tú. Concéntrate en mi pose de resto. Mira cómo me balanceo. No le afecta. Bien. ¿Con qué? Eh. No te deslices, Nadal. Un golpe perfecto. No hagas eso. ¿Cómo que demasiado tarde? Le he dado, os lo prometo. Le he dado súper pronto porque como se me ha ido para antes sabía que me iba a pasar eso. Pues he soltado lo más rápido que he podido. Y aún así ha sido muy pronto. ¿Por qué? Porque el gilipollas del muñeco se invierte. Aparte de invertirse. Aparte de invertirse. Lo peor es que se adelanta por la bola, tío. No te adelantes. Déjame jugar a mí. No te adelantes. Chingue pendejo. Hijo puta. Oye, Pablo. Relájate, ¿no? No, tío. No, tío. No hay público ahí. Oh, mira la locanza. Madre mía, tío. Ostras, soy súper bajito, ¿eh? Claro, mido 1,50 y algo. Soy un cono. Soy una falolilla. Soy un falolillo. Soy un candil, ¿no? Madre mía. Madre. Ay, señor. Lamentable, ¿eh? Lamentable. Bueno, hemos durado más, dos minutos. Pero lamentable, la verdad. Eh, pero hemos ganado la suficiente experiencia para subir de nivel. Lo cual nos va a dar la vida. Creo yo, ¿eh? Venga, vamos a ello. Volviendo al menú principal. Vámonos. Vámonos. A ver. Guardando, guardando, guardando. Aquí tenemos los puntos que nos ha dado, que han sido 10. Entonces, conseguiremos, bueno, lo habéis visto antes, pero lo he pasado rápido. Pero no ha conseguido lo que viene siendo los... A ver, que lo mire. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos puntos eran? Eran 400 puntos de experiencia. No me lo han dado, ¿no? No, no me lo han dado. Me han dado los 150 moneditas. Creo que eso sí me lo han dado. Pero bueno. Tenemos aquí otro torneo para que veáis. Si quedas en octavos de final, te dan 400 puntos de experiencia. Te dan 10 puntos de ranking y te dan 162 de moneditas. Cosa que me han dado de todo, menos los puntos de experiencia. Pero bueno. Que me han dado muchos menos. No sé si me han dado 100 o algo en vez de los 400. ¿Vale? Vale. Tenemos aquí otro entrenamiento, ¿no? Desafío 4. Punto a contra un rival. En 5 golpes solo se permiten golpes planos. ¿Vale? Pues vamos a intentar eso, ¿no? O sea, el truquito de la dejada que hice antes no va a servir, ¿eh? Bueno. ¿Clasificación? No. ¿Calendario? Tampoco. Vamos a ver nuestro personaje. Vamos a subirle un nivelito. Bueno, de hecho, dos. Uno al ataque, por ejemplo, para tener más aguante y precisión. Y otro aquí. No hay ninguno que te suba la precisión a tope. No. Vale. Pues uno aquí. Y otro. Es que estoy por mejorar solo. A ver. Esto lo aplicamos. ¡Ay, mierda! Que le he dado al... Bueno. Da igual. Ya está hecho. El de defensa. No quería poner uno a defensa, pero... Ah, no. Espérate que me puedo salir. Que eso está muy bien. Me puedo salir. Ah, no. Pues no. Lo he confirmado ya, ¿no? Vale. Sí. Lo he confirmado. Soy imbécil. Ah, por cierto, la equipación era un bug ante, ¿no? Ya sale de nuevo. Vale. Guay. Bueno, pues no tenemos más nada, ¿no? Solo jugar el torneo este o entrenar. Vamos a jugar el torneo y vamos a intentarlo ganar, ¿no? Que llevo ya 40 minutacos. Yo creo que lo deberíamos dejar aquí. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. O bueno, gustado. No sé. Por el tema del gameplay. Ya lo digo. Pero entretenido al menos. Si queréis que suba estos vídeos en directo con mi hermoso rostro, pues simplemente dejad un buen like. Que yo vea que hay mucho. Que me sorprendáis. Que de verdad lo queréis. Igual que habéis votado, ¿vale? Que han votado unas cuantas personas. Pues lo mismo. Lo mismo en likes, ¿vale? Y si no tiene mucho, pues seguiré subiéndolo de esta forma. Y si no tiene casi nada, pues imagino que lo dejaré subir. Ya veremos. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.